Tenemos un equipazo, estoy muy feliz y pues nada, un gusto verla jugar, un gusto compartir con ella y muy feliz. El doblete de Ale Chiro de nuevo, la MVP del partido. Sí, increíble, es una excelente jugadora con unas habilidades increíbles y bueno, es un honor compartir campo con ella y contenta, contenta.